Tenemos artistas en teléfono, gente en el Facebook Y hoy tenemos en vivo ya los artistas, se están desfilando ¿Quiénes se han venido? Voy a abrir la puerta de las estrellas ¡Anda, abre la puerta! Hoy es una edición especial ¿Dónde estamos, Kike? En vivo, en Facebook, todo el programa se está transmitiendo A ver, abrimos la puerta Y cantando ¡Feliz por este año, Edwin! A nombre de todo Huánuco, me doy a visitarte ¡Desde Huánuco! ¡Son! 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 Estamos de fiesta, estamos de fiesta ¡Tres horas por el cumpleañero! ¡Y brava! ¡Y brava! ¡Y brava! Acércate al micro para cantar He recordado tu voz He recordado tus besos Tu cabello negra No sé pensando aquel día Que prometiste volver Ya no puedo seguir vivo Porque tú eres mi corazón Eres mi palpita Eres mi palpita Todo mi amor Porque yo Ya no puedo esperarte Ya no tengo valor Para vivir Encantado Todos, 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 todos ¡Ey! 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 ¿Cómo haré, cómo haré Para yo vivir Sin tu amor? ¡Eso! Si no estás ¿Cómo haré? ¡Ay! ¡Cómo haré! ¡Ay! ¡Cómo haré! ¡Ey! ¡Eso! ¡Cómo haré! ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Él es el gran Cristian Caicho De este Huánuco Cristian Conca Conca ¿Cómo estás, Cristian? ¡Como haré, cómo haré! Feliz, feliz, feliz Bien contento, ¿eh? Contento Gracias por la invitación Gracias a todo el público Ayuente Que están ahí Escuchando Radio Nueva Q Bueno, felices Verán que se brotan Con un poquito de los nervios Tranquilos Grandes amigos Grandes personas Que también nos han acompañado En las redes sociales Que están compartiendo Y a ustedes que son grandes Que llegan su música Su programa Llegan a nivel nacional Internacional Intergaláctico Le digo así ¡Claro! Y son el programa Número uno Del Perú y del mundo ¿Verdad, chicos? De este Huánuco ¿Qué nos han traído? Rapidito, rapidito ¡Mira de Huánuco! Nos han traído Los negritos de Huánuco He traído Ustedes representativos De Huánuco Para el público Que no sabe Qué significan Los negritos de Huánuco Explícanos Por favor ¿Sabes? A ver Acá está Ponchalo Los negritos de Huánuco Nos han traído Los negritos de Huánuco ¡Mira su sombrerito! Sí Y también Han traído Su cafecito Y su coctel Los negritos de Huánuco Cuéntanos un poquito ¿Sabes la historia De los negritos de Huánuco O no sabes? Sí Bueno Les resumo Vamos a ir a algo chiquito Los negritos de Huánuco Son Diríamos Los esclavos Que existían En esos tiempos Y ellos adoraban Y ellos adoraban al niñito Entonces Ellos Tenemos una danza Que es la representativa De Huánuco Entonces ellos siempre salían A bailar a las haciendas Tenemos el corochano Que es de color blanco Su máscara El que mandaba El capataz Como diríamos ahí Y tenemos la dama Y el turco Que representan Los dueños De las Diríamos así De las haciendas ¿No? Gracias Huánuco Hoy el gran Cristian Caicho Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar De café De café De café De café De café De Guánuco De Guánuco De hecho Llegaron los regalos El bebé Yo no soy de cumpleaños Pero igual se recibe Feliz Navidad Feliz Navidad Llegaron los regalos Cumpleaños Y vamos Vamos cantando Tus besos Tu cabello Negra Noche Pensando Aquel día Que prometiste Volver Ya no Puedo Seguir Vivo Porque tú Eres mi corazón Eres mi partita Todo mi amor Porque yo Porque yo Ya no puedo Esperarte Ya no tengo Valor Para vivir Para Pedro De Ambrosa Es nuestra autoría ¿Cómo dice? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Para yo vivir Maicito 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 ¿Te parece? No estás Como haré Ay, como haré Como haré Maicito 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 Y también Bueno Abrazo de todo Juan Lugo Para ustedes dos Que son grandes ¿Cuál es tu número De teléfono De contratos? Ahí está el número de contratos, no maltratos, por favor Hoy las entrevistas son cortitas Porque tenemos hartos artistas Por nuestro día de cumpleaños 974 921 904 Solo contratos 974 921 904 El gran Cristian Caicho Gracias a ustedes Gracias a los llamamos Es de Huánuco Para demo music con mucho cariño Ahí está el abrazo de mi corazón Como haré Como haré Maicito Porque yo Ya no puedo esperarte Ya no tengo valor Para vivir Bueno, nosotros Nosotros ya no tenemos tiempo Vamos a una pausa Como haré Como haré Volveré Y ahora llega gracias a Caja bancario La caja del Perú 9 y 3 ¿Te preguntas por qué a mí? Llámalo a un caja Hola, seguimos Ahí, ya volvemos Tenemos más invitados Están esperando ahí Más invitados Están llegando los invitados A full Por el cumpleaños Por tu cumpleaños Por mi cumpleaños Por tu cumpleaños El whatsapp Está más colapsado Que la página del mío Hoy están lindos Mira Los negritos de Huánuco Qué bonito Gracias por los regalitos ¿Puedo hacer una foto con ustedes dos? Por favor Acá la fotito Con el amigo Cristian Caicho Volvere Volvere ¡Suscríbete!